hola qué tal a ver en este segundo vídeo que va a ser mucho más corto os lo prometo os voy a enseñar cuatro datos económicos para que veáis cómo voy a plantear el tema este de la amortización cómo voy a recuperar la inversión venga en primer lugar estáis viendo en pantalla este pequeño cuadro de aquí que está incompleto porque en el 2020 2021 acabado aquí se muestra el consumo que he tenido cada año vamos a fijarnos más en estos datos de aquí consumo y lo que pega lo que he pagado a final de año bueno podéis fijaros que podéis ver qué he ido reduciendo el consumo de 4.800 a 4.500 a 4.137 kilovatios y en cambio lo que he pagado a final de año la suma total de todas las facturas de cada año pues se ha mantenido o incluso se ha reducido un poco esto quiere decir que evidentemente el precio de la luz ha ido subiendo cada año si no se ha reducido en mi caso gastando menos no se ha reducido el precio que nos ha reducido la factura anual así el primer el año 2017 consumí 4.800 y gaste 1.063 euros pues si el año siguiente he consumido un 6% o menos lo suyo sería que pagará un 6% menos si no lo pagado es porque la luz es más cara bueno simplemente comentar esto que ya lo sabemos todos que cada año la luz es más cara como he reducido el consumo aquí pues bueno supongo que si también luces normales halógenas por luces de tipo led y también hemos ido reduciendo el uso del lavavajillas de una vez al día o incluso dos a una vez a la semana básicamente para que no se estropee el lavavajillas y de esta forma hemos reducido el consumo muy bien siguiente dato importante está este cuadro es muy importante para mí porque me va a servir para calcular cuánto ahorro cada mes lo que ahorre cada mes lo voy a considerar como un ingreso que voy a tener en el cuadro de amortización para saber cuándo cuando bueno cómo va la amortización cuando voy a recuperar la inversión básicamente lo que he hecho aquí es poner todos los datos que hay que introducir en una factura dado una factura todos los datos que hay que introducir para que yo calcule lo que me cobran en esa factura es decir esto es real es el último es la última factura si yo en esta última factura y me cobraron 33 días y 389 kilovatios en total y la potencia contratada que tenía 5,5 pues con estos datos que introduzco aquí tengo que pagar 88 con 31 euros de acuerdo si ahora yo aquí como pasará el mes que viene paso a tener 4,5 kilovatios contratados me reduciría pues unos 4 euros la factura de acuerdo esto es lo que pasa cuando reduces la potencia contratada voy a deshacer el cambio evidentemente si consumiera si gastaba menos energía también bajaría ¿de acuerdo? o si la factura fuera menos días por otro lado aquí pondré esto no tengo completo porque aún no tengo ninguna factura con con discriminación horaria pondré y bueno y mucho menos no tengo no tengo aún las placas funcionando ni tampoco la compensación por excedentes pero básicamente aquí lo que voy a tener es por un lado en esta parte de aquí lo que hubiera pagado si no hubiera hecho nada ninguna acción ni cambiar tarifa ni reducción ni reducir potencia contratada ni nada de nada esto es lo que pagaría mes a mes y por otro lado aquí pondré lo que he pagado ese mes en concreto en función de todos los datos que tengan lo que he consumido en la hora valle lo que he consumido en la hora punta lo que he consumido de mis placas lo que los excedentes y tal de forma que si yo por ejemplo un mes pago 47 euros y en cambio hubiera pagado 88 de la forma normal convencional sin hacer ninguna acción pues me hubiera ahorrado 40 euros y esos 40 euros son los que pondré ese mes como un ingreso que voy a tener la diferencia lo que lo que he pagado versus lo que hubiera pagado de acuerdo también aquí hay que considerar que bueno esos 6.000 euros que me ha costado la instalación los tenía en el banco en el banco no me estaban dando nada cero patatero y estoy en ing que no me roban si estuviera en otro banco a lo mejor hasta se iba reduciendo ese valor que tenía esa entre comillas inversión no tenía en una cuenta no tenía en una cuenta una inversión poco riesgo y me estaban dando 0,0 al mes por lo tanto pues no hubiera ganado nada con esos 6.000 euros que tenía el banco no tengo que tenerlos en cuenta como bueno como lo que dejo de perder por tener esos 6.000 euros como inversión si mirad en el cuadro de amortización podéis ver aquí un resumen de acuerdo para cada año los gastos que voy a tener los ingresos esperados que luego serán ingresos reales cuando empiece a tener facturas y el balance anual y finalmente el balance acumulado claramente el primer año voy a tener unos gastos muy importantes porque voy a tener los gastos de la inversión y espero tener pocos ingresos porque me voy a ahorrar muy poco además la compensación por excedentes hasta los 2 o 3 meses de haber acabado la obra no empieza a activarse por lo tanto espero tener pocos ingresos y el balance de este año a final de año además que estamos haciendo esto será será no será muy bueno pero bueno es normal en cambio en el 2021 ya esperamos espero no tener ningún gasto asociado con la instalación fotovoltaica y tener solo ingresos fijaros que durante los tres primeros años los ingresos esperados son bastante más elevados que los siguientes años y esto es debido a esto de aquí fijaros está relacionado con las ayudas del ayuntamiento en mi caso en el pueblo donde vivo en una instalación de este tipo la ayuda que te dan es un 50% de descuento del IBI durante tres años de forma que el primer año ahorraré 367 el segundo 367 y el tercero 367 ¿de acuerdo? bueno si sube el IBI pues ahorraré un poquito más por eso estos tres primeros años pues voy a tener un ingreso superior al resto un ahorro superior ¿de acuerdo? bueno aquí podéis ver lo que es seguro que ya he gastado a día de hoy es una parte de la del contrato de instalación unos 4200 euros en breve pues pagaré lo que quede también hay que pagar unas tasas de legalización que son muy bajas y un impuesto de obras del ayuntamiento que no sé serán de 100 a 150 o 200 euros y ya también voy a considerar como gasto los cambios que he hecho de tarifa y de potencia contratada ¿de acuerdo? luego aquí iré poniendo como ingreso cada mes mes a mes no un total de factura no pondré cada mes lo que me lo que se supone que me estoy ahorrando comparando la factura real con la factura que hubiera tenido sin hacer ninguna acción de este tipo sin poner placas y sin poner placas y sin la compensación por excedentes ¿de acuerdo? de esta forma supongo que soy un poco optimista pero bueno de esta forma 1, 2, 3, 4, 5 5 años estaré negativo pero a partir del sexto año ya empezaría sexto, séptimo, octavo ya veremos empezaría a tener todo ingresos ahorrar completamente o sea empezaría a tener beneficios esta inversión hubiera recuperado por completo esta inversión y pagaría muy poco al año ¿de acuerdo? este es un poco el plan que que tengo he mirado algunos vídeos de algunos compañeros ya sé que es un poco el cuento de la vieja pero bueno yo creo que poca diferencia habrá si hay algún economista financiero que que se lo mire seguramente se reirá y habrá algún concepto que no tenga en cuenta bueno os agradezco los comentarios si queréis comentar alguna cosa y me he equivocado en algo y y puedo corregirlo pues os lo agradezco el siguiente vídeo ya espero que lo siguiente sea enseñaros la instalación ya montar y funcionando en una semana o con mucho un par ¿de acuerdo? y más adelante pues iré mostrando los tres primeros meses con placas los tres primeros meses o sea los seis primeros meses que ya serán tres con placas y tres con placas y excedentes etcétera etcétera yo os iré enseñando cómo va progresando todo esto todo esto todo esto todo esto todo esto todo esto